El padre Goyo Valenzuela tiene la reflexión final de Simplemente Corrientes. La tristeza del domingo por la tarde. A mucha gente le pasa, y quizás te pase a vos también, que llega el domingo por la tarde y uno se siente triste, en el caso de los abuelos porque los nietos ya se van, o porque hay que volver de casa y comenzar las actividades el lunes. Y entonces uno se queda solo, y esta tristeza del domingo lo asocio, me recuerda, con los discípulos de Maús. Cuando ellos iban de Jerusalén a Maús, iban dos solos, y se le aparece Jesús a quien no lo reconocieron, y ellos caminaron y estaban tristes porque quedaron solos, su amigo Jesús había muerto, y le acompañan, le acompaña Jesús hasta Maús, y cuando se le manifiesta resucitado, cuando Jesús recién en Maús se dan cuenta que era Jesús resucitado, ellos vuelven felices, contentos. No sin antes, ellos invitarles a Jesús, le dijeron, quédate con nosotros, que el día se acaba. Jesús se quedó, partió el pan y desapareció. Ahí lo reconocieron. ¿Qué pasó con ellos entonces? Dejaron su lugar y volvieron. Es decir, ellos iban a Maús a estar solos, tristes, porque parecía que todo fracasó, pero la experiencia con Cristo Jesús, el encuentro con Jesús, los movió a ellos a venir, a encontrarse con los demás discípulos que estaban en Jerusalén. ¿Y ellos qué le dijeron? Ellos le dijeron, hemos visto al Señor y se nos ha manifestado. Por su parte, los discípulos también contaron la misma experiencia. Entonces, si el domingo es el día del Señor, si el domingo es la tarde para encontrarte con tus demás hermanos que celebran a Jesús, su Eucaristía, yo te pregunto a vos, ¿para qué seguís sentado un domingo a la tarde, mirando cómo tus vecinos pasan y van a la misa, mirando cómo las familias van a la misa, mirando cómo tu familia se prepara y va a la misa, y vos te quedás sentado, sentada, con la excusa de que tenés que hacer tus cosas, de que tenés que mirar el partido, de que tenés que mirar tele, de que tenés que cuidar la casa. ¿No te parece que te pasa lo que le pasa a estos dos discípulos de Maús? Que estaban tristes, pero Jesús se le apareció y le dijo, vuelvan a Jerusalén, allí me van a encontrar. Entonces, yo creo que uno de los caminos del domingo por la tarde es, prepárate bien para encontrarte con tus hermanos, no en Jerusalén, sino en la iglesia, en la capilla de tu barrio, en tu parroquia. Acercate, celebra, participá de la misa, ofrecete para hacer la colecta, para presentar las ofrendas, para leer las lecturas, lo que sea. Y entonces ahí se genera un compromiso dominical, y te das cuenta que el domingo no es un día que se pierde, no es un día para esperar, es un día para celebrar a Jesús e Eucaristía. Entonces yo te invito a que lo pienses, a que dejes de lado esa tristeza del domingo, a que no huyas, a que no te encierres en tu casa, y que te unas y que camines junto a tus hermanos del barrio también, que todo, seguramente la mayoría, va y celebra a ese Jesús, para que Dios se valga de vos y vos termine invitando también a otros a acercarte a tu parroquia, a la capilla, a celebrar a Jesús e Eucaristía. Pido que, Jesúsito, mueva tu corazón, y espero verte el domingo, y espero que mis hermanos sacerdotes me digan también, se acercó mucha gente este domingo a la misa, gente que nunca venía. Esperamos verte entonces en la misa de los fines de semana, y que Dios bendiga la mesa, tu familia, y el momento que están compartiendo, y que sea un tema de conversación en la mesa, esto del domingo a la tarde, para superar la tristeza y la soledad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.